hola qué tal muy buenas bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ver muy rápidamente cómo ver si tenemos un ip pública o tenemos una dirección natada que no es más que estar detrás de un cgnat que es un equipo para la traducción las ventajas son bastantes cuando nos referimos a navegar directamente con ip pública ya que por ejemplo podemos redireccionar puestos ya sean para cámaras para servidores virtuales incluso para poder acceder a un router desde cualquier sitio de internet supongamos que estamos de viaje y tenemos un servidor en nuestra casa y necesitamos redireccionar los puestos si estamos detrás de un ip nat eso no podríamos hacerlo tendríamos que hacerlo con un ip pública entonces para ver muy rápidamente sin enrollarme más cómo saber si tenemos un ip pública lo que tenemos que hacer es abrir nuestro navegador y vamos a escribir cuál es mi ip una vez que estemos ya aquí en cuál es mi ip vamos a entrar directamente a ella vamos a mostrar el ip sin ningún problema espero no recibir muchos ataques a esta dirección ip vale en fin nada esta es nuestra dirección ip pública y nada si nosotros estamos detrás de un cgnat o de un router natado también nos aparecerá un nivel pública porque lógicamente salimos a navegar a internet a través de un nivel pública aunque nuestro proveedor de internet nos esté entregando un ip natada vale entonces para ver esto muy rápidamente si saben lo que tenemos que hacer es copiar esta dirección ip y nos vamos a ir a el cuadro de aquí de búsqueda y vamos a escribir cmd vamos a hacer un clic para abrir la consola de windows y aquí simplemente lo que vamos a hacer es escribir tracer tracer y vamos a pegar la ip que nos ha dado cuál es mi p vale entonces una vez que hacemos esto vamos a dar en enter y si nosotros solamente tenemos un salto desde desde la consola de windows hacia esta ip vale nos estaría indicando que nuestra dirección ip es la adecuada es un ip pública y no es una ip detrás de una vale vamos a hacerlo y si te fijas aquí tenemos nuestra traza es solamente un salto vale nos está indicando que el número de saltos es uno si en tu caso tiene más de uno cuando tú pones tu ip pública entonces lo que te está diciendo es que estás directamente detrás de un at con esto te quiero decir que cuando tú pones aquí cuál es mi p a ti siempre te va a aparecer en esta página web una dirección ip pública vale pero cuando tú haces un tracer que no es más que los saltos que haces desde tu router a esta ip vale si le sale más de uno significa que estás como te he dicho antes detrás de un nat pues nada así de sencillo es saber si tenemos una ip pública o una ip nat desde windows espero que este vídeo te haya ayudado si es así te invito a que me dejes tu la y suscribirte a este canal y por supuesto nos vemos en un siguiente vídeo hasta la próxima hasta la próxima